Los concejales de Medio Ambiente y Sensibilización Ambiental, Agustín Gonzalo Martínez e Isabel Molino, entregaban los premios a los ganadores del tercer concurso de dibujo en el reciclaje Tú pintas mucho, dirigido a alumnos de sexto, de educación primaria, una iniciativa enmarcada dentro de la campaña formativa Separemos Bien, Reciclaremos Mejor. Desde aquí también agradecer, como siempre, la participación de todos los centros de enseñanza, en este caso de nuestro municipio, y también destacar aquellos centros que han tenido más participación entre los alumnos, como son el Colegio Público Luis Pérez Rueda y el Colegio Público Santiago. Esos son los dos colegios con más participación, por lo tanto, desde aquí dar también un agradecimiento a esos profesores por haber incentivado que todos los niños, en este caso de la clase, participen. Y, como no, también al resto de alumnos que han participado, que como vemos, pues tenemos aquí expuestos todos los trabajos, todos aquellos, o sea, todos los trabajos son estupendos, muy originales, algunos muy creativos, algunos, a pesar de su creatividad y de su originalidad, no han podido estar a premio porque no cumplían con algunos de los requisitos de las bases y, bueno, pues nos hemos ajustado bastante a eso, a que los trabajos cumplieran con todo y cada uno de los requisitos que exponíamos en nuestras bases de concurso. Y, bueno, pero aún así decir que, bueno, que estaban todos estupendos y que para el año que viene pues estudiaremos la posibilidad también de intentar premiar, no solo que cumpla con las bases, sino al margen de eso, pues un estilo libre para premiar también la originalidad, que, como digo, hay muchísimos dibujos que son muy originales y es una lástima que no hayan podido estar a premio porque han quedado fuera por no cumplir con las bases. Agradecer la presencia de todos vosotros y la participación tan multitudinaria que ha habido este año respecto a la campaña en el reciclaje Tú pintas mucho. Vosotros y vosotras sois el futuro y, por tanto, yo creo que a la vista está que estamos en buenas manos para la preservación y el cuidado del medioambiente que hoy en día, pues como estáis viendo, es muy necesario. Hacer una comunicación extensiva a todos los vecinos y vecinas de Otana para que nos concienciemos de la necesidad del cuidado del medioambiente a través del reciclaje, que es muy importante y, a partir de ahí, pues comenzar a construir un futuro mejor para todos. Por tanto, yo, a mi agradecimiento a la Concejalía, a todo el personal de la Concejalía de Medioambiente y a todas las personas que han participado en este proyecto. Que el año que viene, pues tengamos otro y que sea así de multitudinario, como he dicho anteriormente. Los ganadores han sido primer premio para Marina Gallego Ruiz, del Colegio Santiago, segundo para Miriam García García, del Colegio Guadalentín, y tercer premio para Valeria Antezana Urachi, del Colegio La Milagrosa. Los premiados han recibido una tablet, en el primer premio, una MP4, en segundo lugar, y, en el tercer lugar, un lote de material escolar. También se han entregado una distinción de honor al Colegio Luis Pérez Rueda por su esfuerzo y creatividad en la realización de los trabajos, dado que con el Colegio Santiago han sido los centros más participativos en este concurso. Las autoridades municipales procedieron también al sorteo del cuarto concurso Reciclígana, con el que se pretendía transmitir la importancia al consumidor responsable de los recursos medioambientales limitados, adoptando conductas y hábitos sostenibles con el medioambiente, cuya ganadora ha sido Ana Blaya. El premio ha consistido en una estancia de una noche para dos personas en un hotel de tres estrellas en un balneario de la región de Murcia.